Maximo Squad, hoy os vamos a contar como le robaron a Ari Ha sido uno de los días que he pasado más miedo y he llorado Un hombre encapuchado en medio de un callejón le ha robado el bolso entero ¿Qué llevabas en el bolso? Mira, llevaba las llaves de casa, 1500 euros Mi cartera, mi DNI, mi móvil y creo que más No me acuerdo de qué más, pero me acuerdo de qué más Creo que nunca le he visto a Ari una cara tan de pánico, tan asustada Llorando mientras que literalmente estaba a unos metros del ladrón Esto ha sido la peor experiencia de mi vida Y sin ningún tipo de dolor Y hoy os vamos a contar al detalle cómo y qué es lo que pasó Empezamos el día súper feliz porque Arta me había dado 1500 euros Arta, quiero ir a comprar la cosa, ¿me das dinero? ¡Ay, que encima te tengo que dar dinero yo! Ah, ¿y de dónde lo saco? Pues no sé, tío, busquete un trabajo, ¿no? ¿Un trabajo a 11 años? No pasa nada, Ari, hay que vivir la vida Puede ser bombera, policía, puede ser abogada, puede ser gestora Puede ser decoreadora, limpiadora, costallera Tienes un montón de cosas para hacer en tu vida Para ganar dinero Ya, pero tengo que tener más de 11 años, lo que sepa yo Eh, bueno, ahí tienes un poquito de razón Por lo cual, Ari, te voy a dar solamente 1500 euros ¿Solo? Sí, mi primer error, darle 1500 euros en efectivo y confiar en que ella lo podía llevar 100 euros es para que hagas la compra, que te la voy a pasar por WhatsApp Y los otros 1400 van a ser para un amigo mío que le tengo que comprar el teléfono Porque mi teléfono se cayó el otro día y le tengo que comprar un móvil Por lo cual, toma, Ari, y espérame, por favor, en la puerta para ir los dos juntos Aquí le dije, Ari, espérame en la puerta Y ella cogió y se fue de casa por la cara sola Yo creía que no pasaría nada Pero es que la cosa, es que era la primera vez que iba a salir ¡Wow! Me ha dado unos 500 euros Estás tú que yo me gasto solo 100 Además, tampoco le voy a comprar los suyos Encima que le digo que es para mí, me dice que haga la compra Me voy a comprar todo el supermercado Y bueno, me voy a poner este dinero en el bolso para que nadie me lo vea Porque como me lo vean, adiós, adiós bolso Así que sí, me lo voy a guardar aquí Y no voy a decir nada a nadie A ver, yo lo siento mucho A mi alta me ha dicho que es de aquí la puerta Pero es que yo estoy súper contenta Además, es la primera vez que voy sola por la calle ¿Qué mal podría pasar? Tendría que pasar todo bien, ¿no? Además, me voy a comprar Tampoco es para tanto Me voy a solo al supermercado Bueno, tengo un montón de ideas, de verdad Y me voy a comprar todo el sitio comercial En realidad, realmente, o sea, literalmente A lo mejor los 1500 euros van a pasar de ese a ser 500 euros Pero nada, que esos 1000 van a ser para la compra de Arta Pero que no, que me lo voy a gastar todo ¡Ari, Ari, 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 Ari! ¡Los vamos de compras! ¿Ari? 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 Deja de hacértela gracioso ¿What? No, pues tampoco está Oye, chavales, ¿sabéis dónde está Ari? No tengo idea de dónde está Ari hace rato que no la veo yo Pero mira, está locura, bro ¿Qué estáis haciendo aquí? No entiendo nada ¡Está llevando! Nada que regala su coche Y pues me ha dado a mí Y yo quiero regalárselo a estos suscriptores Vale, pero ¿habéis visto a Ari o no? Porque la llevo buscando un rato y no la encuentro No, por aquí no ha aparecido Vale, vale Pues nada, adiós ¿Ari? Es que ¿dónde puede estar, tío? ¿Ari? Es que tampoco está aquí No entiendo absolutamente nada ¿Dónde está? Vale, acabo de llegar al supermercado Y la cosa es que Artha me ha dicho que gaste 100 euros Cosa que no voy a hacer a mí Me da completamente igual todo Entonces lo que voy a hacer va a ser Preparar un poquito más de hecho Pero para mí también Entonces hay que ir a mirar qué cosas hay Porque la verdad es que estoy viendo cosas guays Lo primero que voy a hacer va a ser lo básico Pues comprarse ropa Quien no se comprar ropa O sea, realmente necesitamos ropa importante Vale, acabo de ver un chambal que me gusta Me va a gustar Guay, estos pantalones también son súper bonitos Además blanco, pero es que blanco ¿Sabéis por qué yo casi me llevo? Porque es que me lo supo Entonces ¡Hola, mira, ahí está! O sea, la han puesto atrás seguro Porque es la más bonita Pero esta no es mi talla Pues esta rosa que es de mi talla Bueno, en verdad a mi talla es la 11 Pero como no está Pues la 10 ¿Qué queréis que haga? O sea, sí, está bien, ¿no? Me encanta mucho el rosa Y esta es blanca La otra que es igual Y no me la voy a coger Porque sabemos que a mí el blanco No me da mucho Vale, esto es una fusión de Rudolf Con una galleta de jengibre Con unas gafas raras Bueno, pues para mí Vale, esto también es muy bonito Pero lo que os decía No me gusta Porque en plan Yo cuando me pongo un pijama así No sé por qué tengo la tan mala suerte De que se me baja todo Entonces Me toca la nariz O me toca aquí Y ya, claro, ya no sirve Lo siento mucho Mini No te quiero Vale, y obviamente No podían faltarlas Así que vamos a coger Una bolsa Y ya veréis mis gustos Porque son muy buenos Además, ¿cómo van a faltar chuches? Cuando te dan dinero ¿Qué es lo primero que te da? En chuches Me voy a comprar toda la tienda O sea, literalmente Creo que me hará falta una bolsa Sí o sí Porque la verdad es que Voy a coger bastante Así que no me tengáis miedo Solo voy a coger un poquito Un poco solo Y hasta se va a arruinar conmigo Es que le ha salido cara La verdad Y no sé si os gustan o no Pero a mí me encantan Estas sonidas Así que sí Vale, vamos a coger Porque de verdad Están tan dulces Es que me encantan, literalmente En plan Me encanta Vale, siguiente Y sí Los pulpos ¿A quién no le gustan los pulpos? ¿Vale? Pues a mí me encantan Vale, los dedos también me encantan En plan Me gustan mucho las chuches Así que Perfecto Me he dicho He salido cara Y las piezas que Obviamente No podían faltar En plan Es lo más típico Que haya visto yo Y las chuches ¿Vale? Esto tampoco podía faltar En plan El regusto que te da Al principio Es muy bueno Por hoy A lo mejor Me va a dar un subidón De azúcar Pero bueno No pasa nada Oye Es lo que hay Y esto la verdad No sé qué es Pero bueno A ver Hay que probar cosas nuevas ¿No? Pues ya está Y cuando la pruebas Cuando digo probar En plan Me refiero a coger un montón Porque si Yo he dicho Me voy a coger toda la tienda Esto ya pesa 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 ¿Y creéis que eso es todo? No De verdad Me flipa Es que Me flipa Me flipa Sí O sea Sí, sí, sí Me encanta Es una obsesión En plan Comen uno Y no puedes parar Y por eso mismo Me coge más ¿Pero creéis que eso es todo? Vale Hemos llegado donde los libros Y la verdad Es que me estoy preocupando Porque no encuentro de arte Ah, mira Cómo se nota Guau Chicos Es que lo estáis petando El primer libro Vamos Genial Genial Y el segundo Ya va por segunda edición En realidad Tercera No, no, no No va por segunda En verdad Vale Creo que va por tercera Sí, sí, sí Creo que va por tercera Esta va por la once En plan Qué alto La invasión máxima Está yendo Creo que igual que este El primer libro El apocalipsis máximo Está yendo igual Pero muchísimo mejor De verdad Chicos Estás petando Y bueno Y eso Que para mí uno Que me hace mucha ilusión Decirle a esta Oye He comprado tu libro Cuando ya lo tengo Pero quiero más Está súper chulo Y para la gente Que pues le dio un poco de palo Ir a una tienda O algo Lo tenemos en la primera línea De descripción O sea Aquí abajo Le das Y te lleva directa Y también Por si queréis ir a alguna tienda A verlo A ver si por ahí está Porque a lo mejor Se ha agotado ya Es que se agotan súper rápido En librerías más cercanas De verdad Que lo vas a encontrar Vale Y como no El chocolate En plan El chocolate nunca falta Así que me voy a coger Este Milka Que creo que es Maxi Es Maxi Venga Hay que aprovechar Hay que aprovechar tío No me van a dejar Siempre coger Milka Y si Como habéis visto ahora mismo Con el Milka Que soy gran fan De lo Abreo Me encantan Soy gran fan de Abreo De verdad Me encantan Y cuando Ari Volvió del supermercado Yo estaba Súper cabreado Nunca había visto A Arta Estaba cabreado ¿Dónde has estado? En el supermercado ¿Y por qué te has ido sola? Pensaba que vendrías detrás mío Yo qué sé Repito ¿Por qué te has ido sola? Porque pensaba que vendrías detrás mío Te lo repito Ari Te dije que te esperaras en la puerta Bueno Te he comprado esto Me da igual lo que me hayas comprado Escúchame No vuelvas a irte sola por la calle Sabes lo que te puede pasar ¿Verdad? No puedo ir a comprar sola No puedes ir a comprar sola Eres demasiado pequeña Ari ¿Qué es lo que no entiendes? Te pueden secuestrar Te pueden hacer absolutamente de todo Ari ¿En qué piensas? En ir a comprar O sea ¿Me están vacilando de verdad? No estaba pensando en ir a comprar ¿Me están vacilando Ari? No ¿Pero qué es? No te vuelvas a ir sola nunca más No he hecho nada Ari Que no te vuelvas a ir sola nunca más Que no he hecho nada Si no te voy a castigar Ari ¿Qué quieres que haya hecho? Venga Me he ido a un bar Luego me he ido a un restaurante Luego a un hotel Que me da igual Ari Que me da igual Que ya no es eso Ari Que ya no es eso Te estoy diciendo que no te vayas sola por la calle Sí Ari Sí Y no me pongas esas caras No me pongas esas caras Porque me estoy empezando ¿Sabes qué? ¿Qué? Te vas a ir castigando Porque sabes que te lo estoy diciendo por tu bien Vale Y sabes perfectamente que tengo la razón Y que no te puedes ir sola por la calle ¿Lo entiendes o no entiendes? Pero ya está ya me he ido Ya me he ido Ya está ya no podemos hacer nada No me ringas a una cosa que ya he hecho Ari Porque no No va a servir de nada Ari Cállate estoy hablando yo No No me mandes a callar No me mandes a callar Cállate estoy hablando yo No Porque ya sé lo que me vas a decir Me voy a cabrear contigo Ari Me voy a cabrear contigo Perfecto Vale vale no pasa nada Entramos a tu canal Para ya tío No ¿Qué? ¿Qué? Vale pues mira Si no me haces caso Ari No vas a subir más vídeos Ni vas a hacer más risas Ni vas a hacer nada Ya puedes estar dejándote de tonterías Yo te digo de verdad Eso sí que son tonterías Yo te digo de verdad No sabes No vuelvas a irte Es como si yo ahora cojo tu móvil Y te digo mira Mira vida o muerte Si te mueres te quito el canal Si te vives Si te quedas viviendo No te lo quito Venga Es injusto Te quedas ¿El qué? ¿El qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y ahora vete y reflexiona lo que has hecho Venga Andrea Tonterías Siempre diciendo tonterías Tonterías Vete al canal ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es que Ari no puede irse sola No pueden irse sola Ni Ari ni Martina Tenéis que entenderlo Porque las pueden secuestrar Las pueden raptar Les pueden hacer absolutamente de todo Y tenéis que ser conscientes De que eso es malo No es porque yo no confíe O no sé qué No sé cuánto Yo le diga que te voy a barrar el canal Porque yo quiera Es que no me hace caso Y si no me hace caso Pues yo obviamente Me voy a poner enfadado Así que vamos a esperar Que se caerme el ambiente Y punto pelota Pasaron unas cuantas horas Y yo y Ari Decidimos acompañar A Guille A su entrenamiento Que ya sabéis Que él es portero En un equipo de fútbol De Barcelona Por lo cual Decidimos acompañar A Guille Al entrenamiento Tío es que ¿Por qué lo acompaña? El caso Es que Ari Llevaba el bolso Justo consigo Y pues la misma suadera Entonces Estuvimos ahí un rato Viendo a Guille Hasta que terminó El entrenamiento Y él se fue a la ducha Y mirad Lo que decidió hacer Ari La peor decisión De mi vida Y Maximusquad Para acabar el vídeo Básicamente hemos venido A ver como Guille Entrenaba en el fútbol Ya sabéis que es portero Y acaba de justamente Acabarse Acaba de ir Con su equipo A los vestuaderos A ducharse También está justamente ahí Ari Ari ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Dónde vas? Tenemos que esperar a Guille Me voy al coche Que tengo mucho frío Me cuido mucho frío Pues nada Vamos a esperar a Guille Pero bueno A Ari no le gusta Absolutamente nada El fútbol Pero bueno Ahí está la chavala Al final hay que Hay que ser un poco Multicultural Aquí mi fallo Fue obviamente Dejarla estar A más o menos Unos 15 metros Pero yo no tenía la vista Yo no pensaba Que iba a pasar eso Pero bueno Vamos a esperar a Guille En el coche Que la verdad es que sí Hace bastante Pero bastante frío Pobre Ari Tiene un frío Del carajo Pero del carajo Del carajo Del carajo Del carajo Y si os fijáis Cuando cruzo la calle Pues miro justamente Para un lado Y justo cuando giro Para el otro Ya estoy viendo Que el chico Encapuchado Está prácticamente Encima de Ari Eh tú Para Eh Hostia puta Hostia puta Eh tú Para Seguí al ladrón Como pude O sea Me esforcé Lo máximo Intenté Intenté grabarle La cara Intenté hacer Absolutamente Todo Pero es que No lo conseguí El tío Era tan rápido Que no lo pude Pillar Eh Para eh Me cago en Me cago ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cago en Dios Me cago en Dios ¿Dónde está el tío? Me cago en la leche Acceso restringido Personas autorizadas Programa respiro Hostias A lo mejor esto No puede ser Me cago en la leche Entonces cuando él Más o menos estaba A unos 15 metros Pues yo vi a Ari Que estaba muy mal Y pues decidí Tranquilizarla Mi mente estaba en blanco Estaba perdida Ari 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 Ay, escúchame ¿Estás bien? ¿Estás bien? No ¿Estás bien? No ¿Pero te ha dicho daño o algo? No ¿Estás bien segura? Sí Hostias 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 Vale, escúchame Loki Quiero que te calmes No Vale, porfa Quiero que te calmes Vale Vale, escúchame Cálmate, vale, Ari Escúchame No Que no pasa nada No, ¿qué pasa? Mira Te digo Que estoy tan nerviosa Lleva en el bolso Mi móvil Las llaves Luego llevaba Los 1300 No sé cuánto dinero Luego llevaba Mi tarjeta Mi DNI Lo llevaba todo Llevaba mi DNI Y mi móvil Creo que lo llevaba abierto Porque estaba hablando Y lo dejé encendido Vale, escúchame Vale No pasa nada, ¿vale? Mientras que no te haya dicho daño No pasa absolutamente nada ¿Qué pasa, tío? Que me da igual el dinero Pero también es verdad Pero es que me lo has regalado tú, tío Que es un detalle Que tengo mi DNI Que tengo la aplicación abierta Todo, todo abierto Mi WhatsApp Vale, no te preocupes Todo abierto Intenté llamar desde mi móvil Al móvil de Ari A ver si se podía localizar El teléfono o cualquier cosa Pero yo le dije que no Pero es que yo lo tenía que intentar igual Vamos a intentar llamar ahora mismo Al teléfono de Ari No, 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 no Llegame Y Ari, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Si no secuestran ¿Cómo te van a secuestrar, Ari? Me voy a entrar No, aquí justamente el móvil de Ari Vale, voy a llamar Tú no te preocupes, Ari Vas a encontrar tu teléfono, ¿vale? Tengo gusto Tú no te preocupes, Ari Oye, ¿qué es eso? Ahora estás conmigo Son fuegos artificiales Ahora estás conmigo, ¿vale, Ari? No Ahora necesito que estés tranquila No, tío Es que no me contesta No me contesta, mirad O sea, no me contesta Esto parece algo muy chungo, ¿eh? Creo que no se me ha metido En un barrio peligroso de estos Porque pone, mirad ¿Sala de descanso de qué? Esto es un maldito piradón, tío O sea, acaban de robar a Ari Sala de descanso Acceso restringido al personal Y pituación de Barcelona Vale, escúchame, Ari Creo que no se me ha metido En una zona un poco chunga, chunga, chunga Oye, tengo mucho miedo Oye, no Siéntate aquí, Ari Siéntate aquí Voy a llamar a Guille No, 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 no Después de eso llamamos rápidamente a Guille Para que venga a ayudarnos Me voy a llamar a Guille Guille, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho Bro, ¿puedes subir las escaleras? Yo acaban de robar a Ari ¿Qué, qué? Acaban de robar el bolso de Ari Te lo prometo ¿Es la escalera de mi fútbol? Sí, en las escaleras de tu fútbol Estamos justo aquí arriba Donde el parking No me fastidies, bro Pero acaban de robar a Ari El tu bolso, tío Vale Pues estaba, yo que sé O sea, 20 metros porque tenía frío Porque quería irse corriendo al coche Y había un señor encapuchado ahí Va, escucha Vente, vente que está llorando Va, estoy lleno, estoy lleno Vente, vente, vente Vale, Ari, escúchame No pasa nada, ¿vale? No pasa absolutamente nada Todo sea eso, ¿vale? No, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, no llores, Ari No, es verdad ¿Qué pasa? Además es de noche Vale, Ari, no te preocupes Estás ahora conmigo Ahora viene Guille No te preocupes, ¿vale? Vamos ahora a llamar a la policía Vamos a denunciar absolutamente todo Pero no va a pasar nada Mira, 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 mira Eso no es la policía Pero algo raro Tiene que ser este maldito edificio Porque es que no es normal Que haya gente con trazo y todo esto Abriendo ahora mismo aquí Cuando de repente vi a los dos señores No sabía si eran policías Si eran guardias de seguridad Lo que fueran Pero yo tenía que ir a hablar con ellos 100% a ver si sabían algo Vale, escúchame No pasa absolutamente nada Mira, están entrando justamente a la sala Tú no pasa nada, ¿vale, Ari? No, tengo miedo Vale, escúchame Voy a hablar ahora mismo con esas personas No, no ¿Vale? Te voy a decir que han robado, ¿vale? No, no Tranqui, tranqui Ahora viene Guille, ¿vale? No sé dónde está Guille Pero tú quédate aquí Que voy ahora mismo a hablar con esas personas Eh, disculpe Disculpe, no puedo ir para aquí Sí, eh, disculpe Es que mira Regra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces usted aquí? Es que lo que pasa es que estábamos aquí ahora Acabamos de salir del campo de fútbol Y ha pasado un... Pero tú no sabes dónde estás, tío Ha pasado un chico de la ropa al móvil ¿Qué es esto? ¿Qué es? Esto es un centro de expresiliarios No se permite que nadie esté cerca De las inmediaciones de este centro Empezaron a decirme que era un centro de expresiliarios Es decir, gente que ya había salido de la prisión Y los metían en esos centros Para que se reintegren en la sociedad O sea, literalmente estábamos en el sitio Donde más delincuentes sueltos hay Porque pensar que esa gente Literalmente sale de la cárcel A la calle Y lo meten en este tipo de centros Y pues muchos de ellos Siguen delinquiendo y robando Está ahí la niña ¿Y qué le pasa a la niña? Le han robado el bolso Que tenía el teléfono Tenía absolutamente todo ¿Podemos denunciarlo o algo? A ver, yo no estoy entendiendo nada ¿Qué ha pasado? Explícame bien Le comenté un poco al guardia de seguridad Lo que había pasado Vale, escúcheme Estábamos en el campo de fútbol La niña se ha alejado de mí 20 metros porque tenía frío Y se iba al coche Entonces, en la estación esta de tren O de lo que sea Esto Había un chico encapuchado Con una chaqueta negra Y llevaba también unos pantalones negros Y pues nada Le ha tirado el bolso Ha subido por la escena Le ha intentado pillar Pero se ha ido justamente Corriendo para allá Bien, ¿dónde está el testigo? Es a ella Le han robado a ella Vamos por partes Nombre de la persona afectada Dígamelo Se llama Ari Usted es Ari Vale ¿Ha visto cómo era Descripción del sucio dicho? Pues no, iba todo de negro Insisto datos concretos Tenía capucha Y... Tranquilícese Usted no ha hecho nada Vamos a encontrarlo El bolso era gris Beis Era beige Beis, sí Vale, vale Bien, usted es mayor de edad Ha sido un hurto con violencia No, se lo han quitado Me lo ha arrancado Me lo han quitado el bolso Lo digo porque los trámites Son diferentes Para cualquier caso Le voy a contar el procedimiento Nosotros, como ya está viendo Somos policías Somos guardas del centro Así que nuestra jurisdicción Llega hasta la puerta Así que lo que tenemos que hacer Pedro Es llamar a la competencia Llamar a la policía Vale, perfecto Pues... Os esperamos ahí, ¿vale? No, nada Ustedes, márchense de casa Tengo su número de contacto Que lo facilitaremos a la policía Y en cuanto sepamos algo Les decimos Gracias Dijeron que ya nos llamaría A la policía un poco más tarde Porque ahí no querían meterse A la policía O sea, la policía No quiere meterse A ese maldito sitio Pero, ¿cómo no van a hacer nada? Si la policía Tiene que venir a todas partes Es como un monstruo La policía No tiene miedo a nada No lo entiendo Es como un león El león Es un perro Tranquilízate Entonces, ¿por qué tiene miedo? Tranquilízate Vamos a salir de aquí Cago a la leche A ver si viene Guille Ya, tío Bajamos las escaleras Y justo abajo estaba Guille Y creo que su reacción Al escuchar lo que había dicho Pues... Fue bastante Pero que bastante Bastante impactante Guille, guille, guille Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Acaban de robar Ari Acaban de robar Ari Acabamos de hablar con los... Tú, que resulta que esto es un maldito centro de exprisioneros Que ya lo sé Por eso te he dicho que no vinieras aquí Es que, ¿qué hacéis aquí solos? Vamos a por el coche ¿Qué tenías en el bolso? 1.300 euros creo Mi DNI Mi móvil ¿Todo esto te ha hecho daño o algo? Tenía las diaves de casa Tenía las diaves de casa Eso no pasa nada Era un pedido Con... Con... Como... Claro, sería el típico su fuerte Seguro Claro, pero es que esta... Es gente que ha estado en la cárcel Es gente que a lo mejor ha matado personas Es que yo no sé qué hacéis viniendo aquí Os lo he dicho Quedaos ahí en el parking Voy un segundo al fútbol Acabo y nos vamos a casa Me han dicho... Me han dicho Vámonos Ari Vamos a casa Vamos a casa Tranquila Vamos a casa hermano Porque la que salía ha sido gorda Gorda, 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 gorda Han llamado a ellos a la policía Y dicen que ya Que nos llamarán Que aquí la policía No quiere meterse Y justo llega el maldito bus Donde estaba esperando el pavo ¡Qué asco! Dios mío ¡Qué asco! ¡Dios! Que tienen mi D&D Las llaves de casa No te preocupes No te preocupes No te preocupes Que la cerradura de casa Se cambia a cerradura Claro que no Tranquila, vale Se llama cerradura y ya está Vale, llévala al coche Hermano Llévala al coche O donde sea, tío El tío estaba justamente aquí Se esperaba el momento Perfecto, tío Para coger y robarle ¡Bah! ¡Qué asco, tío! Pero bueno ¿Qué podíamos hacer más? Irnos a casa Y esperar la llamada de la policía Y la verdad es que en casa Las cosas se torcieron muchísimo Ari ¿Estás bien? No, sí, también Vale, muchísimos Ari es la ultra mega super raya Lleva aquí más o menos 20 minutos Hemos llegado más o menos Hace una hora Seguimos sin la llamada de la policía No tengo ni idea Si ahora mismo me llamaran Si han encontrado el bolso Si no han encontrado el bolso Pero aquí está justamente Ari, que te vuelvo a repetir Que no pasa absolutamente nada Que sí, que me han robado Que sí, que ya lo entiendo Pero que no pasa nada ¿Qué pasa? No, mientras que no te hayan hecho daño Ari, no pasa nada Que no Tiene mi identificatorio Las llaves de casa No pasa nada Tú no sabes lo caro que es eso Cambiarla Y encima el dinero también estaba en el bolso La actualidad Ya, pero que no Todo el móvil abierto Todo, tío Es que no se puede ser más tonta Vale Ari, échame No te preocupes Por absolutamente todas las cosas de dinero No te preocupes Tú ya No me preocupes Porque era tuyo, tío Encima Vale, Ari Pero que no te preocupes No, ya Pero es que era tuyo Y era un petaje No te preocupes Tú ahora mismo Simplemente vas a la habitación Duermes Tranquila, vale Y ya está No, no puedo dormir Tranquila Bien, sabiendo que me han robado No, mañana será un día bueno Ari, escúchame Que mañana es lo de los reyes magos ¿Y qué? Vienen los reyes magos ¿Y qué? Y cabalgata Y todas esas cosas Ya me da igual esto ¿Sabes? Entonces no te preocupes Porque de verdad Que los reyes magos Pues seguro que te traen algún regalo chulo No O lo que sea, Ari Que no pasa absolutamente nada No, igual que Papá Noel No me trae nada Nada Vale, Ari Pues no te preocupes, ¿vale? Quiero que te vayas a dormir ahora Que no te preocupes Para absolutamente nada No, sí No me preocupo Porque me han robado Barta Me han robado Te voy a dormir Y ya está, ¿vale? Venga Vamos a dejar el vlog justamente por aquí Ya me llamará mañana Cuando sea la policía Vamos a ver si pueden recuperar el bolso Vamos a ver si pueden pillar al ladrón O lo que sea Apoyar al máximo a Ari Espero que absolutamente todo Pero que todo, 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 todo salga bien Mañana vienen los reyes Vamos a ir a la cabalgata de reyes A ver qué es lo que le traen a Ari Por lo cual, Maximus 4 Es un vídeo bastante, pero bastante de imprevisto Pero bueno Muchísimas gracias por verlo como siempre Y hoy soy harta Dale like Suscríbete al canal Y vive al máximo ¡Gracias! 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 Gracias.